Este pobre amor Y cao con mi dolor Como va mi pobre vida Pensada de tener que andar Voy buscando un sentimiento Que yo no puedo encontrar Este amor, amor es mío Que yo no puedo olvidar El amor solamente Ha volcado el vino en mi corazón El amor solamente Ha cambiado la razón en mi ser Viene la noche mi cantera Que bebo sin parar Voy buscando el sueño Que nos vendrá Soledad Y la vieja maja Cresce en las sombras del al sol Como un ángel Que me quiere guardar Soledad Soledad ¿Cómo va mi pobre vida? Cantada de tener que andar Voy buscando un sentimiento Que yo no puedo encontrar Este amor, amor es mío Que yo no puedo olvidar El amor solamente Ha volcado el vino en mi corazón Ha volcado el vino en mi corazón El amor solamente Ha cambiado la razón en mi ser Y en la noche mi cantera Que bebo sin parar Voy buscando el sueño Que no vendrá Soledad Y la vieja maja Cresce en las sombras del alcohol Como un ángel Que me quiere guardar Soledad Soledad El amor solamente Ha volcado el vino en mi corazón El amor solamente Ha cambiado la razón en mi ser El amor solamente Ha volcado el vino en mi corazón El amor solamente Ha cambiado la razón en mi ser El amor solamente Ha volcado el vino en mi corazón